Bienvenidos a un nuevo video de su canal Robotic Space NB. El día de hoy aprenderemos a crear una cuenta en Open Roberta Lab, un simulador de robots y completamente en línea. Entonces sin más, comencemos. Ingresamos a nuestro navegador de preferencia y vamos a buscar Open Roberta Lab. Y damos un Enter. Ingresamos a este primer link llamado Open Roberta Lab. Como podemos observar, acá nos aparecen los diferentes kits de robótica que podemos utilizar. Podemos trabajar con Edison, con M-Bot, se puede trabajar con SenseBook, Bok3, Now, BotRoll, Microbit, NXT, EB3, Wedo, Open Roberta Sim y Kaiope. Puedo utilizar diferentes tipos de kits, en este caso nosotros vamos a trabajar con Open Roberta Sim. Hago clic acá y como podemos ver por primera vez aparecen todos los bloques en inglés. Para cambiar el idioma vamos acá al mundito y dentro de ese mundo seleccionamos Español. Una vez que se ha cambiado el idioma, para crear una nueva cuenta vamos acá al icono de la personita, damos clic y luego seleccionamos Iniciar Sesión. Como es la primera vez que estamos accediendo, vamos a ir a este apartado que dice Nuevo. Agregamos un nombre de usuario, el cual puede ser nuestro apellido junto a nuestro nombre o el nombre que ustedes deseen. En este segundo espacio creamos una contraseña que debe tener solo números y letras, repetimos la misma contraseña y el nombre completo. O basta con poner el primer nombre y el apellido y en el caso del correo es opcional. Seleccionamos Registrar ahora y por último vamos a poder ver que hemos iniciado Sesión sin problemas, porque acá se ha cambiado el color de la personita y ya vamos a empezar a hacer nuestra programación. Para verificarlo voy a sacar este primer bloquecito y luego hago clic aquí en Sim y le doy Play para verificar que se haya subido este programa. Es así como ya podemos crear programas para poder hacer funcionar a nuestro robot dentro de Open Roberta. Si te gustó este video no olvides dejarnos un like, compártelo con tus amigos y activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuevo material. Nos vemos en el siguiente video.